hola qué tal bienvenidos a nuestro tutorial del red cool media audio estudio que es un grabador online que nos permite más realidad es una aplicación online que nos permite grabar y mezclar audios lo primero que vamos a hacer es ponerle el nombre al proyecto el nombre va a ser tutorial puede ser cualquier otro nombre por supuesto y vamos a setear aquí abajo en settings las características del proyecto nos permite poner el tempo e indicar si queremos escuchar mientras grabamos bueno un par de cosas que conviene dejarlos como están yo solo voy a cambiar el tempo le voy a poner aquí 100 que es la velocidad con la cual estoy usando los loops que voy a con los cuales voy a trabajar y justamente de eso se trata aquí tenemos dos controles una línea de tiempo que está aquí y con este botón que está cada cuatro cuartos podemos ver en segundos o sea en tiempo o podemos verlo en compases ahí quedó muy chiquito lo vamos a agrandar con el zoom aquí abajo y se pueden ver las líneas los compases los números acá y cada y cada uno de los bits vamos a primero a ver aquí los controles si apretamos empty nos permite agregar un canal más que nosotros no vamos a usar por lo tanto retrocedemos con esta flecha de aquí arriba y vamos a importar un sonido con el botón import ahí nos muestran los formatos con los cuales la aplicación trabaja ponemos seleccionar archivo yo ya tengo algunos seleccionados acá voy a usar un loop de cumbia ponemos import audio y ya lo inserta vamos a escucharlo muy bien que podemos hacer con este con esta muestra de audio en primer lugar podemos hacerle copias estos controles de acá arriba nos permiten cambiar la función del mouse del del clic acá hacemos clic esto es para copiar lo tocamos y se hace una copia y si lo tocamos se hace otra y si utilizamos esta otra herramienta podemos dividir en cualquier lugar las muestras y después con esta última podemos borrarlas las muestras además se pueden ubicar en cualquier lugar con el primer la primera opción lo tomo presión el botón y la muevo fíjese que yo puedo moverlas libremente pero hay un truco para que queden a tempo y es este control que está acá snap to grid que quiere decir acomodar a la grilla si yo lo activo cuando muevo cualquier muestra de audio queda automáticamente acomodada en algún punto de la grilla o sea en algún pulso fíjense que yo la muevo y siempre quedan los pulsos no puedo moverla libremente así que bueno eso depende de que estemos haciendo y si estamos utilizando un tempo fijo no nos puede servir o no muy bien vamos a sacar este de aquí con este control vamos a dejar esos dos y vamos a agregarle una más un loop más con este import volvemos a seleccionar vamos a seleccionar otro de aquí importamos y ahí entró y escuchamos cómo suena todo junto vamos a retrocederlo muy bien vamos a escucharlo solo para hacer eso tenemos dos opciones o apretamos mute acá y silenciamos el track número uno o bien activamos solo y solamente escuchamos el track número 2 esto es muy útil sobre todo si estamos trabajando con más de dos canales lo que podemos hacer con estos tracks además es cambiarle el volumen aquí se puede vamos a probar bajar el volumen del primero mientras se reproduce también el paneo que manda para izquierda o para derecha vamos a dejar todo en cero como estaba todos los controles nos permiten abrir y poner en cero y por último vamos a probar grabar una voz arriba de este es estos ritmos vamos a duplicarlo este así se nos borró vamos a probar de vuelta ahí está quedó duplicado y este también ahí está ahí tenemos por lo menos 25 segundos de sonido muy bien para grabar es muy sencillo de siempre que uno tenga configurado el micrófono puede utilizarse el el mismo micrófono de la computadora yo tengo una placa de sonido en este caso pero no es necesario presionamos este botón verde primero vamos al comienzo de la línea de tiempo presionamos este botón y automáticamente empieza a grabar mientras escuchamos lo que suena para hacer esto y que quede bien es necesario usar auriculares para que el sonido no se retroalimente por el micrófono y y nos arruine la toma ahí va y todo esto que estoy diciendo queda grabado queda grabado queda grabado y ahí cuando pulse el botón por segunda vez se detuvo la grabación y aparece la muestra de mi voz vamos a escucharla en solo a ver si efectivamente quedó grabada y todo esto que estoy diciendo queda grabado queda grabado queda grabado y si le quitamos solo suena con todo lo demás y todo esto que estoy diciendo queda grabado queda grabado queda grabado puede ser que haya cierto desfase en la grabación depende de cómo esté configurada la placa de sonido o si estamos utilizando la placa de la máquina es probable que lo que grabemos no quede temporalmente en el lugar que grabamos es decir que quede un poquito corrido y eso va a requerir cierto acomode por eso si no tenemos muchos recursos es preferible grabar con algún metrónomo y después este por separado y después compaginarlo en el programa bien una última cosa digamos que se puede agregar son los efectos fíjese acá tiene un botón fx podemos presionamos nos da un más y nos permite de toda esta lista agregar el que querramos tenemos ecualizadores diferentes tipos de este de opciones vamos a probar con una reverb por ejemplo acá nos aparecen las opciones y vamos a subir algunos valores y probemos cómo queda vamos a ponerlo en solo así no se mezcla con lo demás a ver una vez más y todo esto que estoy diciendo queda grabado, queda grabado, queda grabado, queda grabado bueno fue un poco excesivo ahí después si no nos gusta lo podemos quitar vamos a cerrar eso y bueno una vez que ya terminamos vamos a sacar acá el solo una vez que ya terminamos nuestro trabajo podemos exportarlo transformarlo en audio para poder enviarlo tenemos varias opciones aquí arriba exportarlo como WAP o exportarlo como MP3 que es el formato comprimido y que ocupa menos espacio yo voy a probar como WAP que va a ser más rápido porque no tiene que comprimir probamos ahí presionamos nos pone que está exportando y una vez que lo hizo nos da estas tres opciones salvar en el Google Drive salvar en la nube por 15 días después se debe borrar o exportar audio como una como URL y bajarlo esto cuando lo elegimos nos abre otra ventana en la cual aparece una cuenta regresiva el programa está está en este momento editando digamos trabajando sobre la muestra de audio para que la podamos descargar una vez que termine nos va a aparecer un pequeño reproductor va a empezar a sonar la mezcla final y nos va a dar la opción de descargarla a nuestro equipo decía que nos aparece este reproductor una vez que termina que nos permite escuchar y si el resultado nos parece que está bien presionamos aquí descargar y nos deja descargarlo a nuestro equipo y otra opción que tenemos si no terminamos el trabajo o no queremos perderlo en la opción File aquí arriba tenemos la posibilidad de guardar el proyecto en nuestra máquina nos va a generar un archivo que es punto audio project con el nombre del proyecto nuestro lo descargamos a nuestro equipo y después más tarde podemos volver a él utilizando esta opción Loa Project retomarlo y seguir trabajando en el mismo bueno nada más espero que les sea de utilidad este tutorial sobre esta aplicación online que no tiene tantas opciones pero para el trabajo que estamos haciendo en la cursada creo que es una buena alternativa les mando un saludo lo que nos va a hacer